El tío Balo, a ver, pues a mí me quieren que lo piden al chico de este caso lo que es. ¿Lo traigan a mover? ¿Lo ponemos acá? Ah, el fondo va a montar acá. ¿Lo ponemos acá? 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 ¿Puedo ir a mi lado? ¿Puedo ir a mi lado? ¿No? ¿Qué es la tera? ¡Esto! ¡Délamito te lo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Este! ¡Este! ¡Mami! 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 ¿Los amigos? ¿Está limpia? A ver. Sí... ¿Alguien está por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes? A ver... Ingresa por ahí Hija, por ahí se funda, por ahí se funda, ahí mete, camina por ahí, así caminas para acá y te avientas, sube, para que haces esto, no, porque tu chante es grande, metete ya, camina, entra, fuese, aviéntate para abajo, pero ya no hay hueco, no, tú crees que le van a poner un funcionamiento con hueco, camina hija, rápido, aviéntate, sin chancarte, ah, hija, sentada, te avientas, sentada, sentada, aviéntate, sentada, si, por acá, mírala, hasta que la recibas, siéntate y aviéntate, pero no puedo ¿te quieres aviéntate? no ya regresa, regresa se va a asustar, no se vaya a tu horario regresa, hija ¿por qué no te avientas, hija? 1, 2, 3, 4 ¿dónde estás? 3 regresa regresa ¿por dónde has entrado, regresa? ahí salgo toda esa parrada, ahí tu cabeza, y después cómo te sacamos a las pelotitas, ven te dan tan sucias las pelotitas despacio, bata un pie y después otro pie está cochino, mira su rodilla hasta adentro no lo limpia tenía que haber venido con tantalón o chor ¿tú no hay pajarito? ¿o qué hay ya? ¿tú no hay pajarito? ¿tú no hay pajarito? con tantalón o agarrito Venga hija, súbete ahí. Este es el que más me gustó, de favor. Ni una monta. ¿Otra vez? Sube, sube. Súbete. ¿Vale? ¿Vale? No. Vámonos por acá. Al fondo, venga. ¡Ay, mi columna! ¡Ay, mi columna! ¡Ay, tu columna se llobló! Esa caída que tuve desde ahí me he fregado. A mí, a mí, a mí me he fregado. A mí no me ha hecho ya, ya. ¿Por qué? Pero este es sanato. ¡Ay! ¡Eso es todo de tarde y suerte! ¡Chupi! También, también me he visto que no... ¡Los lupios! ¡En mi vida! 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 ¡Ahí está! ¡Pibí! ¡Vá ahí está! ¡Vá ahí está! ¡Vá! No sé por qué era cuando empiezo a ver gente bastante bien. Me estresa. Ayer estaba bastante bien. Estaba libre, libre. Si veníamos antes de ayer nos gozábamos los dos días libres. Sin roche te metes al agua. ¡Papí! ¡Me quiero bajar! Me dio ahora que estoy aquí en una... ¡Papí! ¡Me quiero bajar! Me dio ahora que estoy aquí en una... ¡Me quiero bajar! ¡Esto, esto, esto, esto! ¿Sí? ¡Ya, pero este fuego está ahí abajo! ¡Cuál es tu cabeza! ¡Papí! 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 ¡Déjo! Corre, por el puente, venga, por el puente camina, tú solita, cuídate, avienta, ¿sá? Ok, no hay nada, no, no, por acá avienta, de resbaladera. Así ya no se va a querer ir hasta las 5. Ya, mándate más, con todo. No se que se caliente, está tímido todo ahí. Ahí está que le vamos a matar. ¡Echa vez! Ya vamos a los caballitos, súbete a los caballitos, por favor. Ahí hay caballitos, sí. No, ahí está, ahí no puedo subir ni nada. ¡Qué divertido, niño! ¡Vamos! Hermana, ¿qué te ha dicho? Vamos a acá, dice, ¿no? Sí. Ellos sí tienen dos hijos, pues. Sí, hijo. Pero... Ese está sucio. No, mire tú por ahí. Ah, sí, sí, sí. Está pulveado. ¿Esto? ¿Esto? Por ahí hay otro. Tu casita. No, ese no tiene techo. Acá, mire. Métete. Y ahí tiene su banquita. Este no la han limpiado. ¡Ay! Mira su banquita. Que te grabe de dentro de una ventana que te grabe. Hola, Adile. Hola. Siéntate en tu banca, hija. Ahí. Qué graciosa la casa, ¿no? Todos chiquitos para ellos. ¿Así quieres en la casa uno? Vamos a bombardear el coche. Lo bonito y lo manja. Esa es tu cocina. Tiene la casa mía también. Tiene la casa mía. Tiene la casa mía. Tiene la casa mía. Acá, mira. Acá hay otro porque subes. Tú vas a subir. Ahí yo estoy subido. ¡Ya vi! Es y retiro. ¡Qué, qué, qué, qué. Sí, qué, qué. A ver cómo se sube. Cómo llegas hasta arriba. ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Au! 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 ¡Sero! ¡No! ¡Catoche! ¡Eta! ¡No! ¡No! ¡Catoche! ¡Pretas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya sabe llegar hasta arriba! ¡Aaah! 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 ¡Uh! ¡Vamos para tomar fotos! ¡Pride' Hija, vamos a tomar fotos, ven, pero está en video, ya, suéltalo más sin miedo, ella sabe, suéltala, otra vez, una más, una más hija Cor, súbete, ese juego es para niñitos, pero no importa, salta, hija, salta, está grabando, salta alto, salta, salta, no te hace nada, salta, 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 sal